Habrá que ver qué resuelve el VAR, le están hablando Fedorchudo. Vuelven las juntadas y el jugador infaltable son los superprecios. Encontrar a Slice, 250 gramos y Doritos de 300 gramos a 169 pesos. Superprecios, tan irresistibles como estar juntos de vuelta. ¿Pudiste ver alguna repe, velo? Por el momento nada. Se pidió una reiteración, para mí hay mano, no llegó a identificar. Para mí hay mano, no. Penal, 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 penal. Penal, a instancias del VAR, Daniel Fedorchudo, supita penal. Para Plaza Colonia, en media hora, un cabezazo de un hombre de plaza. Termina pegando en la mano de un jugador de Peñarol. Y para mí no hay dos opiniones. Cajelmacher, en su afán de despejar, abre demasiado los brazos y la pelota le termina pegando, Jorge. Para mí está bien cobrado el par penal. Cajelmacher o Elizalde, ahora me entró la duda. No, no, no. Cajelmacher, pero le pegan las dos manos. En las dos manos. Sí, sí, sí. A ver. El tema vuelve a ser lo mismo. Interpretación. Cajelmacher salta, no llega, le gana café de arriba. Y la pelota pega en los dos brazos que están abiertos. Si vos me decís, Cajelmacher se enteró, no, porque no estaba mirando la pelota. Quedó de espaldas a la jugada, pero abrió los brazos de una forma que no amerita en el área. En la interpretación, a mí, yo qué sé, ¿viste? Para mí es penal. Para mí es penal. No ha ido de lectura, para mí. Te voy a decir algo. Me parece nefasto que no la vaya a ver Fedorzuk. Que la cobre al voleo. Coincido. Perdón, al voleo no. Déjame expresarme bien. Al voleo no. Que la cobre porque le dicen de arriba como si fuera un offside. Es mano. No, no. Tiene que ir a verlo. Claro. Acá la interpretación del árbitro puede ser diferente. En este caso, la de Ostojich, Antonio de Bersia, que son los que están en el bar. En cualquier caso, para mí es penal de acá a la luna. Lo mire quien lo mire y cómo lo mire. En 32 se prepara plaza para un penal que pueda abrir la cuenta. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos. Soluciones auditivas para todas las edades. No vendemos un audífono. Te resolvemos los problemas auditivos. Audical.com. Dos cosas hay para manejar. Primero, sorprende que ni Fedor Zucchi ni el asistente la hayan visto a tiempo real y estando bien ubicados los dos. Y segundo, lo que dice Oscar Estelcual, Jorge. Si desde el bar entienden que hay mano y que el árbitro sea el que confirme si es para penal o no. Mirá, yo veo la jugada, le pega. En las dos manos a Cajelmacher que no ve la pelota porque está de espaldas, ¿verdad? Le ganan en el salto. Le pega en las dos manos. Si es penal o no, la verdad, es la interpretación de la regla que cambia todos los días. Lo que no puede ser que Fedor Zucchi decida por lo que le dicen de arriba. El jugador quiso engañar al árbitro. Bonsen, no te dejes engañar. Círculo Láser es la única clínica oftalmológica del país con sistema de calidad certificada. Círculo Láser, 2-4-11-2000. Discusiones varias de los hombres de Peñarol con el árbitro Fedor Zucchi. A instancias del bar, ya pitó penal para Plaza. Se prepara Renzo para rematar hacia el arco de la Colombe. Como la bajucia del anterior la dejó dormida. Seguro pasó por dormir en colchones y se omiguen. Empresa, líder en descanso. Avenida Italia, esquina Presidente Berro. Dormire.com.uy 33 de la primera parte. Hay penal para Plaza. Contame, Julio, cómo se viven los bancos este pasaje que puede ser clave en la definición. Continúan las protestas en este caso de Darío Rodríguez con el cuarto árbitro Daniel Rodríguez. Y la jugada, antes de que cobrara el penal, levantó la mano pidiendo tranquilidad a sus muchachos. El laboratorio MicroZule se lanzó su collar antipulgas y garrapata. Es el primer collar desarrollado íntegramente en Uruguay. Pedí en tu veterinario de confianza el shooter collar de Laboratorios MicroZule. 33 ahora, hace 3 minutos. A instancias del VAR, Fedor Zuc marcó penal para Plaza Colonia. Y ahora sí va quedando todo pronto para la ejecución del número 29. Hacia el arco de la Colombia va a llegar el hombre que tuvo pasaje nacional. Nacido en el Maeso Fútbol Club a nivel de Baby Football. Que tras jugar en Wanderers la primera parte del campeonato recaló en plaza para la definición. Y en su botín derecho tiene la gran chance de adelantar al pata blanca. Dawson a la línea de sentencia, lo acompaña Fedor Zuc. Canta el pueblo carbonero intentando distraer al hombre de Plaza Colonia que va a rematar. Se demora mucho la ejecución. Somos tuya y mía, Janine. Ni no muebles. Los sillones que marcan tendencia a más de 30 años no nos respaldan. Sillones modernos a todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contáctanos por Instagram, arroba ninomueblesui. Si pensabas que lo único que detiene la caída del cabello es el piso, te equivocaste. Top hair, la solución definitiva, la caída del pelo. 34 horas, hace 4 minutos el VAR marcó penal para Plaza. Iba a llegar Renzo hacia el arco de la Colombia. Esba López por adelantar al pata blanca. Canta la gente de Peñarol para distraer al 29 que ahí llega. Ahí llega López. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, Renzo López, patrón, cambia penal por gol. Buena ejecución del número 29 que no se intimidó por el cántico del pueblo carbonero. Al que no le importó tener que esperar 3 o 4 minutos para arrematar el penal. La toca contra el palo izquierdo de Lawson que se va hacia la derecha. Y en 35 Plaza Colonia se pone al frente en el centenario. Plaza 1, Penal Ochoa. Sorpresa y media en el centenario. Penal para mí bien cobrado por Fedorzuk. Un papelón del propio Fedorzuk después. Todo el tiempo que llevó que Renzo López pudiera ejecutar el penal. Que como decía Lali no se intimidó. Que no lo carcomió y tuvo paciencia. Lo ejecutó notable. Lo dejó sin nada para hacer a Kevin Dobson. Y da el gran batacazo parcial en el centenario. Plaza contra todos los pronósticos. Se pone 1 a 0 arriba. Y era muy difícil patear este penal con un estadio en contra. Cantándole con 4 minutos de espera después que se cobra el penal. La verdad una clase, una jerarquía impresionante de Renzo López. Amagó matarlo al palo derecho. La tocó más suave. Media altura contra el palo izquierdo. Imposible para Dabso. Golazo de Colón. Tocó en Punta Uri. Restocó a Gelmacher. La ganó Torres. Apoyó con Gargano. Y Gargano levanta largo para el Canario. Se filtra en el área. Álvarez Martínez la bajó muy bien. Está el empate. Está el empate. ¡Torre! ¡Gol! 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 ¡Facunda, Facunda Torres! La jugada comienza con un despeje de Cajelmacher que gana al 10 en la mitad de la cancha. Y la de Juan Gargano el botamente. Gran pase para Álvarez Martínez. Gran movimiento del 9 que lo ve llegando al 10. Le dijo a Torres. Toma y hacelo. No perdona el hombre de la paz para en 40 minutos empatar el partido. Golazo de Peñarol. Lo hizo Facundo Daniel Torres. 1 a 1 Peñarol y Plaza. Y cuando sos crack, sos crack. Porque la jugada en realidad, el que la termina arrancándose el propio Facundo Torres, bajando una pelota que más que una pelota en un ladrillo, la transformó en algo como la gente, el propio Torres. Se la dejó a Gargano. Y ahí sí, gran pase para el Canario que de primera como venía en una pelota difícil en la zona de la media luna. Limpió para Torres que llegó desde atrás absolutamente solo. Hierro defensivo, insólito de plaza. Definición exquisita del crack de Torres. 1 a 1 en la final. Y qué importante es empatar 3, 4 minutos después de que te hagan el gol. Y la verdad lo hizo uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo. Una jugada donde Gargano le mete la pelota a Álvarez. Álvarez sin mirar a Torres. De primera lo asesinó. Lo asesinó a México. Golazo. Número 1 del mundo. 14 con 40 del segundo. Chico 1 a 1 el fútbol. Peñarol quiere el campeonato de forma agónica. Pero no la pudo bajar bien Gaitán. La recuperó Leonay. Leonay tocando hacia la izquierda para que trepe nuevamente Leonay. Sousa hacia adentro. Leonay tocó para Redín. Redín para Leonay. Balón afuera. Saca, saca, saca plaza. 15 en este momento. Jugaremos descuentos. Nos vamos a penales. Qué buena jugada armó este muchacho. Vos también podés armar la tuya en Supermatch. El lado fácil del deporte. Final, final, final del tiempo extra. Y al igual que en los 90. Se mantiene el 1 a 1 entre Plaza Colonia y Peñarol. Por lo tanto, nos vamos a la definición del punto blanco. Hay penales en el estadio para saber si hoy Peñarol es campeón o Plaza Tierra a la definición. Vuelve en la juntada. Así el jugador infaltable son los superprecios. En contra las leyes. 250 gramos y doritos de 300 gramos a 169 pesos. Dos superprecios tan irresistibles como estar juntos de vuelta. Willy Viola, dos preguntas. La primera, ¿cuál fue el score final de la victoria de Sporting? Y la segunda, la última definición del campeonato uruguayo por penales fue aquí. Donde Peñarol venció al defensor Sporting con aquel penal que levantó Romario Acuña. ¿Es correcto? Informa. Informa Jack, la marca fuerte. Los Violetas 81, Urupán de Pando 73, el marcador final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Y en el 2017, si es así, el 10 de diciembre, Peñarol jugó con Defensor Sporting la definición del campeonato uruguayo de aquel año. Bueno, empataron 0 a 0, mismo marcador en el alargue. Y en penales, Peñarol se quedó con la copa al convertir 4 contra 2 de Defensor Sporting. Y sería la tercera, sería no, es la tercera vez que Peñarol define un campeonato uruguayo por penales. Una, fue esa la que hablamos recién, 2017. La otra, cuando en el uruguayo 86, y de acuerdo a un pacto de caballeros que lo conversábamos el otro día con Jorge Seré, definieron Nacional y Peñarol el 6 de enero en el centenario, el 6 de enero en el 87. 0 a 0, 0 a 0 en el alargue, y en penales, Peñarol 4 a 3. Impecable, Julito Maci, voy contigo, contame cómo se vive la preparación de los penales en los bancos. La incógnita, a ver quién puede ejecutar los filos penales, está sentido Giovanni González, está algo tocado también Canovio, pero me imagino que este último sí va a ejecutar del lado de plaza. Ver la tribuna es prácticamente como que hubiese ganado el conjunto Pata Blanca. Momento de escuchar los conceptos de nuestros especialistas, Oscar Velo y Jorge Seré, presentados por La Rique, donde todo rueda mejor. Muchas gracias, Gianni, nos vamos a los penales. La realidad es que este escenario, y lo veía mucho mejor, con mejores ojos también, el equipo de Plaza Colonia. Hacer un partido largo, cansarlo a Peñarol, desgastarlo física y psicológicamente, llevarlo a la desesperación futbolera de no poder concretar el objetivo, y llevarlo a este terreno de los penales, que ahora Jorge va a hablar con mucha mayor propiedad, porque participó de estas tandas de penales, y vaya así por cosas importantes. Ahora, lo cierto es que todas las diferencias que hay entre Peñarol y Plaza, muchas de ellas se manifestaron adentro de la cancha, Peñarol fue superior, pero no lo supo liquidar. Bueno, muchas de esas diferencias ahora quedan reducidas, no voy a decir exclusivamente a la suerte y verdad, porque no es así. Pero sí que hay suerte y verdad. Por supuesto que habrá capacidad de los ejecutantes, capacidad de intuición de los arqueros, pero también hay una dosis de fortuna. Entonces, el lugar en donde todo es más parejo, pensando y parándome en Plaza Colonia, son los penales. Esto le asegura a Plaza que va a pasar, no, pero me parece que a este terreno le queda más cómodo a Plaza hoy, que al propio Peñarol. Plaza jugó el partido pensando en los penales, llegó a los penales, se tiene fe, tiene un arquero que es espectacular y que normalmente tiene buena actuación en los penales. Voy a dar un título antes de los penales. Hoy va a ser, para bien o para mal, la noche de Dawson. Perfecto. ¿Se entendió? Es claro, es claro, es claro. A ver, si hay algo que se le viene... Yo creo que Dawson hace rato que no le da seguridad a Peñarol, hoy no tuvo errores, pero hablo de partidos en donde ni siquiera es que comete errores. En pelotas que él tiene que algunas sacar, porque digo, vos podés sacarlas fáciles, podés sacarlas regulares, pero algunas de las difíciles tenés que sacar. En el último tiempo de las difíciles, pocas. Pocas, no digo ninguna, pocas. Pero si hay algo que se le cuestiona, es el tema de los penales. Si hoy Peñarol pierde por penales, así sea que le hagan los cinco, tiren dos afuera, no importa, lo van a matar. Y si hoy Peñarol gana por penales, con Dawson atajando uno, se sacó toda esa etiqueta que le habían puesto. Señoras y señores, nos preparamos para la definición desde el Punto Blanco, Plaza Colonia y Peñarol. En Rubito, el complejo de Rubén Apramian, tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito, te espera en Maldonado, ruta 39 y Perimetral, por reservas, al 095-081-877. En el campeonato uruguayo que está por culminar, si es que lo gana Peñarol, los aurinegros ejecutaron diez penales entre la apertura y clausura, convirtieron nueve. Solamente Agustín Canovio desvió frente a Boston River en el apertura. Plaza Colonia remató cuatro, tres terminaron en gol. El otro se lo atajó Kevin Larrea, golero de Cerrito, a Renzo López. Mirá vos, gracias Will, impecable, se registra el sorteo entre los capitanes que permanecen en cancha. El Cebolla por Plaza Dawson por Peñarol, Jorge. Sí, hay pocos ejecutantes de penal, claro, Peñarol. No conozco en Plaza cómo le pegan a algunos en los penales, ¿no? Pero yo me la juego a Gaitán, Bentancur, Álvarez Martínez, Canovio. Álvarez Guala para mí batea también. Y bueno, será el quinto. Será el quinto, porque mirá que no hay mucho más, ¿eh? En Plaza seguro el Cebolla. Cebolla y Masia seguro. Sí, y Sousa puede ser. Perdón, Sousa para mí el mejor jugador de la cancha hoy. Velo, ¿quién fue el mejor de la final hasta acá? Y sí, por el lado de Plaza Colonia, no tengo duda que Leonay Sousa estuvo entre los rendimientos más destacados. Para mí los defensores de Plaza, sobre todo contra el Canario, hicieron un muy buen partido. Hay un par de cierres interesantísimos de Oliveira, un par de cruces notables de Averani Ruiz Díaz. Yo creo que ahí, en ese tridente, está lo mejor de la final, por lo menos por el lado de Plaza. Se viene, se viene, se viene la definición de los penales. Saca el guardameta y se acaba, es que la primavera lo tiene como loco. Disfrutamos también la estación del placer con preservativos Prime. Hacia el arco de la Colombia se va a llevar a cabo esta definición para saber si hay campeón en esta jornada o si en definitiva Plaza Colonia estira la definición del campeonato. Qué fuerte le entró a ese jugador, fuerte como un Jack la marca fuerte. Sumate a la marca de camiones livianos más vendida del país. Camiones Jack, la marca fuerte. Se levanta un tímido, ole, 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 Kevin, Kevin por parte de algunos hinchas de Peñarol. El primero en rematar será Plaza Colonia y para abrir esta serie de penales. Julito, corregime si me equivoco pero va Juan Cruz, no es Masia. Es correcto, Lale. Vuelve en la juntada así el jugador infaltable y son los superprecios. Encontra las Lays 250 gramos y doritos de 300 gramos a 169 pesos. Superprecios tan irresistibles como estar juntos de vuelta. Yo no sé si tendrá algo que ver o no, Jorge, pero veo a Mele y se cree gigante, ya se siente un héroe. Y lo veo a Udowson mirando para abajo, dubitativo. Después de repente me tapa la boca pero si los gestos corporales sirven de algo por lo menos lo quiero compartir con la audiencia. Sí, puede ser. Yo lo que sí digo que a Ibar, ojo el adelantamiento porque va a ser un relajo esta definición. Arranca la definición por penales. Es el primero en rematársela Juan Cruz hacia el arco de la Colombia viene el número 9. Se mueve Dowson en la línea de sentencia buscando hacerse gigante y ahí llega Masia. ¡Gol! 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 8-9-9 Ante cualquier mínimo adelantamiento si la arquera taja haya que repetir un penal. Varios flashes encendidos en el centenario para este penal que va a tomar el Canario. Busca empatar la serie Peñarol. Ahí llega el 9. Agustín Álvarez Martínez. ¡Gol! 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 De Peñarol en lo que puede ser su despedida. Álvarez Martínez, Jorge, cruzó el disparo adivinó a Mele pero no la pudo sacar. No pateó notable como hay que hacerlo bien fuerte. Se tiró Mele, voló, la tocó, no la pudo desviar. Entró por la potencia que le dio el Canario. Ahí estuvo la gran virtud porque como dice Jorge, Mele llegó a tocarla y de casualidad no la saca. ¿Cómo? La bajó ese delantero, la dejó dormida. El seguro pasó por dormir en colchones y eso es mi empresa. Líder en descanso Avenida Italia, esquina del presidente berro dormire.com.uy ¡Ayudame, Julito! ¿Quién es el que se prepara? ¡Ibrani! ¡Ibrani! ¡Ruiz Díaz! ¡Pronto para el segundo de plazo 1 a 1 la serie! ¡Ahí viene a Ibrani Ruiz Díaz! ¡El de Plaza Colonia el 16! ¡Qué calidad! A Ibrani Ruiz Díaz la puso contra el palo Dawson no salió en la foto arriba a plazo. Ese es el tema. Calidad, capacidad para pegarle, le dio con dirección y no eligió bien Dawson. Yo creo que había que pegarle así, ¿no? En esta pelota, ¿no? Le pegó con mucha calidad, con mucha jerarquía. El Laboratorio Microzule se lanzó su collar en tipo de cigarrapatas, el primer collar desarrollado íntegramente en Uruguay, pedía en tu veterinario de confianza el shooter Collar de Laboratorios Microzule. Va a llegar Musto para el segundo penal de Peñarol en esta definición. ¿Está bien lo que dije? ¿No, Julito? ¿Es Musto? Musto. Pronto Damián para ejecutar hacia el arco de la Colombes. Quiere empatar la serie Peñarol. Ya metió dos plazos, ya metió uno Peñarol. Mele en la línea busca hacerse gigante. Llegará el argentino. Brazos en jarra, dio la orden Federsuke y llega Damián. ¡Musto! Mele, 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 Mele se adelantó, no. Dawson dice que Mele se adelantó, pero adivinó y atajó Mele. Displicente disparo del argentino y brillante el 77, Jorge. Santiago, Andrés, Mele, adivina la intención y rechaza el disparo. Sin ver reiteración para mí se adelanta. Así nomás te lo digo. Sí, comparto, pero además no puedo creer cómo le pegó Musto. Lo cierto es que por el momento el VAR no interfiere y está ganando Peñarol, ¿qué digo? Está ganando Plaza 2 a 1, confirmado. Sigue la serie, no hay VAR que valga. Acabo de ver la reiteración tiene un pie apoyado. Clarito, gracias, viene Plaza, ¿quién se prepara? ¿Ures? Humérez. Humérez. Elías Humérez para darle 2 de ventaja a Plaza. Ahí viene Elías Humérez. Gol, 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 gol. Gol de Plaza Elías. Otra vez abre su botín. Bowson se va y al otro palo Plaza 3, Peñarol 1 Humérez. Sí, le pegó muy bien Humérez y además contó con que Dabson otra vez elige el costado opuesto. Plaza arriba en los penales. Sí, yo creo que le pegó otra vez muy bien. Dabson se está jugando al palo derecho. Los 3 penales de Plaza al palo izquierdo. Habrá que ver si cambia. Nino Muebles y los sillones que marcan tendencia a más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contactaros por Instagram. 4 penales que pateó Plaza 3 adentro Cayeros por arriba en 3 penales que pateó Peñarol 2 adentro el de Busto la atajó Mele y ahora llegará Bentancur con la posibilidad de empatar la serie de cara al último penal de la serie de 5. Mele primero fue a hablarle a Cayeros y ahora se intenta ser gigante en la línea de sentencia hacia la Colombia llega Rubén. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Bentancur cambia penal por gol y empata la serie. Buen remate del Salteño le pegó a media altura pero bien contra el palo direccionada notable buen gol del Salteño Bentancur. No era fácil patear este penal si lo erraba quedaba prácticamente contra la cuerda Peñarol un penal para cada lado y se define por lo menos esta primera serie. Necesitas alquilar el auto no lo dudes más se llama Gifter Bentacar empresa familiar con 20 años de experiencia Gifter Bentacar 40 en Galicia teléfono 2-900-3303 Leonay Sousa el encargado de este penal para Plaza es el quinto estamos 3-3 atención que Leonay quiere poner en ventaja a Plaza algunos batajar Dauzon será este se transformará en héroe el coloniense de Peñarol canta todo el estadio transmite tuya y mía y ahí llega Leonay hacia la Colombia Sousa gol gol de Plaza Leonay le tira toda la presión a Álvarez Juanas que calidad de Leonay el mejor del partido uno de los mejores le pegó con esa misma calidad de este penal Brasilero le pegó como Brasilero carrerita media torcida haciendo repiqueteo miró el arquero se la juega al otro lado ahora somos socios en el círculo los socios Fonasa no pagan órdenes afiliate en 1870 o en circulocatólico punto com punto círculo católico estamos con vos va a llegar Agustín Álvarez Wallace con el objetivo de estirar la serie si lo desvía Wally Huatajamele habrá definición a partir del próximo día sábado atención 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 porque está pronto Álvarez Wallace hacia la Colombes quiere empatar Peñarol Álvarez Wallace ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol gran ejecución de Álvarez Wallace culminada la serie de 5 estamos 4 a 4 y marte súbita y lo esperó hasta último momento Wallace a Mele Mele se tiró un instante antes para tratar de adivinar y llegar en esta no pudo ser si muy bien pateado el penal era el último si lo erraba se acababa el partido el pibe respondió y la mandó por Correas para tu vehículo camión industria pasa por la Rique Correas Continental para una máxima durabilidad y congebilidad Correas Continental en la Rique todo rueda mejor Leandro Zurjulito escuché bien va a llegar el hombre de Tararidas para arrancar la muerte súbita en los primeros 5 terminaron 4 a 4 y vendrá el sexto penal para Plaza alguno batajar Dawson supongo será este se transformará en héroe el coloniense de Peñarol va a llegar Leandro por poner arriba Plaza atención que viene el 10 hacia la Colombia y ahora en Fedorzuca y llega Zur golazo gol de Plaza Leandro Zur le rompió el arco a Dawson mucha potencia en el disparo era dificilísima la manda a guardar Zur para seguir en carrera por estirar estos dos partidos más fuerte arriba al medio se jugó Dawson que es lo lógico a esta altura y bueno no pudo hacer nada tus vacaciones ven a disfrutarlas en familia en Solana Punta del Este actividades para chicos de todas las edades reserva hoy en solanas vacayion.com.au y llegará Busquets con la chance de tirar la definición pero Mele que ya la atajo a Musto busca transformarse definitivamente en el héroe de la jornada para Plaza mueve los brazos le pide aliento a la gente de Plaza que llegó al centenario y va a llegar Ezequiel Busquets que entró como sustituto reemplazando lesionados Paco Rodríguez atención que se hierra Peñarol de la Plaza Busquets gol gol de Peñarol y otra vez iguales momento de que patee Plaza Colonia Belón que tranquilidad de Busquets en un penal que pesaba una tonelada suavecito contra un palo golazo de Busquets le pegó muy bien la verdad que los pibes de Peñarol están respondiendo no son ejecutantes de penales habituales seguramente en momentos muy difíciles los patean con una gran jerarquía TSS es el único que te da el mejor entretenimiento de la TV con internet del contratar TSS HD junto con el plan de internet que prefieras al 2410 16 16 o en TSS punto com punto es el turno de Redin en esta muerte súbita 5 a 5 la serie va a llegar Ezequiel se levanta todo el estadio centenario intentando bancar a Dawson a ver que pasa con Redin llegó Ezequiel gol gol de Plaza Colonia Redin abrió su botín derecho manoteó Dawson pero no la pudo sacar arriba a Plaza notables ejecuciones hasta acá de los dos lados en su gran mayoría Redin no fue la excepción salvo la de Callero verdad que se fue por arriba el resto son casi imposibles de atajar para los arqueros en esta se jugó muy bien Dawson ya si estás escuchando el partido gozate con refrescos y postres ya se rinden para todas las familias se hacen de forma fácil y son riquísimos pronto listos ya ganando Plaza la serie es momento de que patee Elizalde si Edgar lo desvía lo ataja Meles Plaza fuerza la definición va a llegar el que a su pense Elizalde golazo gool de Peñarol Elizalde que zurdazo ve lo pegó en el techo del arco bomba 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 como dicen mucho que hay que patear los penales así lo que gustó Elizalde para estinar esto un poco más los dos campeones de apertura están siendo campeones en la ejecución de penales realmente notables las ejecuciones de todos en Odontos y Clínica Odontológica ayudamos a las personas a sonreír con confianza aprovecha el 25% de descuento en ortodoncia hasta el 25 de diciembre Odontos y Clínica Odontológica 099 074816 Olivera Julito correcto correcto llegará el melense Luis Nicolás Olivera todo el estadio el grito de ole ole Kevin Kevin Olivera tiró que bien la esa la puso en el ángulo gool gool de plaza Olivera arriba el pata blanca llegará el turno de Giovanni lo dejó sin reacción a Dobson y eso significa que le pegó notable a la pelota si Dobson en esta eligió quedarse parado en el medio pensó que lo iba a matar se la tocó contra un ángulo increíble volvió el XL de Creditel llevate hasta 300 mil pesos y no dejes para mañana lo que podés disfrutar hoy Creditel efectivo al toque es el momento de Giovanni Alessandro González hacia el arco de la Colombia rematará el número 20 si lo emboca estira la serie si lo desvía o lo taja Mele plaza se queda con la serie y ponen de fuerza la definición y da y vuelta para conocer el campeón uruguayo dio la orden Federsuk y ahí llega Giovanni hacia la Colombia González gol de Giovanni González gran ejecución otra vez igual avisan programación que esto se estira porque no paran de meter penales le pegó muy bien Giovanni si notable cada vez que van a liquidar la serie que parece que lo van a errar mucha calidad para la ejecución los arqueros van por un lado la pelota entra por otro Macromercado presenta la macro compra y sortea 3 millones de pesos en órdenes de compra hay 30 ganadores de 11 mil pesos es un Macromercado todo el año es negocio llegará el momento llegará el momento de Ceballos para Plaza atención con esto va a venir el número 17 Emilio Enrique Ceballos Dawson alguno va a tener que atajar insisto pronto el 17 para rematar 7 a 7 la serie tras 8 penales Ceballos la levantó 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 y llega Gaitán con la chance de darle el título a Peñarolos un cálculo a la de Calleros por las ganas de pegarle con potencia y dejarse en ración al arquero le pega muy abajo la saca demasiado por arriba venían pateando notable acá le pone el pie demasiado abajo la pelota fue al medio pero muy por arriba el travesaño y quien diría entonces que ahora Gaitán tiene la gran chance de darle el campeonato a Peñarol atención que va a llegar Nicolás es el octavo penal de la serie acaba de errar Ceballos y la mete Gaitán Peñarol es campeón uruguayo flashes encendidos en el centenario hacia la Colombia llega Gaitán 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 Peñarol campeón Gol Peñarol campeón Gol de Gaitán Peñarol campeón gran definición de la Argentina abrió el botín izquierdo dejó sin asunto a Mele y por penales finalmente ponga la música maestro Peñarol Peñarol es campeón uruguayo en una larguísima serie de penales finalmente Gaitán le da el título a Peñarol explota el estadio centenario el carbonero que por escándalo fue el equipo que jugó mejor fútbol en la temporada que en la última fecha del clausura de forma agónica consiguió el clausura el anual confirma en este primer partido para plaza que fue el mejor equipo del campeonato Peñarol es el campeón de la mano de un sólido y sobrio en arriera con una dirigencia que tiene Nacho Rubio como presidente que en el primer campeonato entero que preside este hombre consigue el título de campeón uruguayo Peñarol vuelve a ser el dueño del fútbol uruguayo absolutamente y lo hace de manera merecida acá vamos a recaer en muchos conceptos que dijimos hace muy pocos días en el campeón del siglo el equipo que mejor juega al fútbol el que tiene un estilo bien marcado interpretado perfectamente por los jugadores con una línea que baja desde el cuerpo técnico encabezado por la arriera el criticado la arriera en el comienzo el cuestionado la arriera en muchos momentos y en muchos pasajes de su estadía corte a breve en Peñarol pero muy intensa que ha tenido altibajos pero en el último tiempo más altos que bajos con futbolistas que se meten en la historia de Peñarol como campeones uruguayos pero que adentro de la cancha marcaron una diferencia muy grande por eso hoy Peñarol sabe que puede hablar y especular con la venta de Torres de Álvarez Martínez el retorno de Canovio la aparición de Cepelini la hombría de Gargano jugadores que llegaron para completar el plantel y lo hicieron de la mejor manera bueno Peñarol tal vez sufrió más de la cuenta en el último tramo de clausura tal vez sufrió demasiado en esta final frente a Plaza Colonia y es verdad que el fútbol no sabe de merecimientos y es verdad que el fútbol no es un deporte 100% lógico pero también hay lógica de fútbol y la lógica marcaba que Peñarol tenía que ser el campeón por juego por técnico por individualidades por la actuación internacional porque físicamente sometía a los rivales y porque futbolísticamente estaba un escalón por encima del resto se agruparon se agruparon los jugadores de Peñarol en el rincón entre la olímpica y la colombes que fue hacia donde salió corriendo Gaitán tras anotar el último penal Peñarol campeón uruguayo celebran los 45.000 aurinegros que llegaron al centenario y de a poquito Jorge empieza a prepararse todo para la ceremonia de premiación Peñarol es campeón uruguayo y ganó Peñarol por penales y ganó Peñarol en la cancha y ganó Peñarol en el año y ganó Peñarol en los momentos que tenía que ganar y ganó Peñarol en los partidos que tuvo que ganar como el otro día con Sudamérica y ganó hoy a pesar de que en un momento se la vio brava y ganó a pesar de que adentro de la cancha en el final del partido faltaban muchas de sus figuras y la verdad es merecido que haya ganado ahí está lo primero de Jorge y los jugadores de Peñarol van corriendo de la Colombes a la Amsterdam para festejar junto a la hinchada como dice la canción todos juntos la hinchada y los jugadores todos juntos la vuelta van a dar Julio Maki no sé por dónde andás pero te escucho con atención bueno destacar a muchos futbolistas de Peñarol entre otros Cajelmacher que se acercan a saludar uno por uno a los hombres de plaza que como buenos deportistas esperan en el campo de juego lo que serán las medallas por este vicecampeonato en realidad el vicecampeón uruguayo termina siendo nacional y de esta forma el bolso acompañará Peñarol en los grupos de la Copa Libertadores pero ahora es momento de celebración del Puebla Uninegro y Willy Viola teniendo en cuenta la hora lo más prudente es que le pidas a Yanivela un par de informas para vos y cerrar tu trabajo para que Velo y Cere junto a Julio Maki agarren ya el postpartido hasta la medianoche con todo este título de Peñarol Willy excelente tu trabajo brillante tu campeonato un privilegio y un placer que nos acompañes en tuya y mía por el espectador informa informa Ecos es su brazo más fuerte 38 futbolistas utilizó Peñarol para ganar el campeonato uruguayo 2021 Walter Gargano levantará la Copa por quinta oportunidad fue campeón con Danubio en 2004 con Danubio en 2006 2007 y con Peñarol ganó el título 2017 2018 y ahora en el 2021 es el emblema de Peñarol el futbolista de este plantel que ha ganado más veces la Copa Uruguaya y te repito lo que te mencioné hace un rato cada vez que Peñarol define por penales una Copa Uruguaya la gana porque en el 86 se la ganó Nacional 4 a 3 en penales en el 2017 a Defensor Sporting 4 a 2 en la ejecución desde el punto blanco y esta noche a Plaza Colonia 8 a 7 en el remate de los 12 pasos como siempre Lali otra temporada más otro campeonato uruguayo más que ha pasado que hemos compartido con los compañeros y amigos de tuya y mía por el espectador el abrazo de siempre y como digo habitualmente nos volveremos a encontrar cuando el fútbol nos vuelva a convocar un abrazo para todos fuerte abrazo Willy un privilegio tenerte en tuya y mía por el espectador y estas imágenes emocionan con los jugadores de Peñarol acercándose a la Amsterdam para festejar junto a la hinchada y a mi me parece que lo más prudente es lo siguiente repetir el gol de Peñarol anotado durante el partido el que hizo Torres el que fue el empate que a la postre significa la posibilidad de que Peñarol se consagra a través de los penales y que posteriormente y de inmediato se anivela Curbelo presente el postpartido con Velo con Serey con Julio Macchi donde estarán por supuesto los testimonios no sé pero seguro las opiniones el análisis y todo el color que nos pueda brindar Julio Macchi a nivel de Camarines de mi parte ha sido un verdadero placer y como siempre cuando termina un campeonato que no es el primero automáticamente se me llena el pecho de emoción por el equipo que armó papá en tuya y mía por el espectador y se me llena el pecho de emoción pensando en que estará justamente pensando el viejo de allá arriba gracias a todos los que nos eligen para seguir a nuestro querido fútbol uruguayo felicitados al pueblo carbonero y felicitar también al pata blanca campeón de la apertura y dignísimo rival de Peñarol en esta definición Peñarol es el campeón acá está el gol de Facundo de la apertura